La primera rumbera caribeña, conocida en México y en Latinoamérica, sería María Antonieta Pons. Se estableció en la Ciudad de México en 1943, después de haber trabajado en Cuba al lado de Juan Orol, en las que fueron sus primeras apariciones fílmicas. Por ejemplo, en el 38 el director le invitó para que interpretara el estelar femenino de Siboney, una película muy muy conocida, prácticamente un clásico. Orol, contaría que conoció a la actriz y pronto ella se convirtió en su pareja de baile, con la que asistió a los centros nocturnos y de quien adquirió, a decir del director de cine, un nuevo estilo, alegre y tropical. Orol decidió contratar actores de la isla para trabajar en México, y en la primera que pensó fue María Antonieta Pons. Orol tuvo olfato para explotar el género cinematográfico de las rumberas, mismo que recién comenzaba a inventarse, aunque luego se viera obligado a abandonarlo por la competencia. De la Pons dijo que nació con movimiento, bailamos en los centros, en las discotecas, y sube que podía convertirse en una magnífica bailarina, tenía cualidades para ello. Y era que el estilo que tenía María Antonieta Pons para interpretar los ritmos cubanos la harían destacar. Por ejemplo, cuando se firmó La Reina del Trópico en 1945, del director Raúl de Anda, comentó acerca de la razón que lo llevó a emplear tres cámaras simultáneas para las escenas de baile, y era que las piezas musicales de María Antonieta Pons eran algo que ella sentía mucho, bailaba tanto e improvisaba que era imposible repetir exactamente la misma escena. Entonces, para no demeritar el lucimiento del personaje, decidió poner tres cámaras simultáneamente para hacer las tomas. En una tenía al público, en otra tenía al escenario, y en otra la figura era ella. Y es que sentía tanta afición al baile, que sería recordada por sus actuaciones como rumbera, y rompe corazones en títulos como Conga Roja del 43, La Insaciable del 46, La Sinventura del 47, La Bien Pagada, ese mismo año, Un Cuerpo de Mujeres del 49, y La Casa del 54. Su primer marido sería Juan Orol, que irónicamente fue quien la sacó de Cuba y la llevó a México. El matrimonio duraría del año 40 a 1945. Y el mismo Juan Orol fue también quien sacó, recordemos, a Rosa Carmiña, otra rumbera. Se la llevó a México y también se casó con ella, en el 49. Honestamente pienso que al tipo le gustaban las cubanas. Pero María Antonieta se separó de él en el 45. Se casaría nuevamente con Ramón Pereda, otro director, quien dirigió la película El Ciclón del Caribe, donde ella era la actriz principal. Y cómo olvidar cuando compartió créditos con Damaso Pérez Prado, en La Reina del Mambo, del 50. Estelarizaría un total de 48 películas. La primera, popular, fue Siboney, y la última, Caña Brava. Irónicamente, esta película también sería la última que trabajaría con el director y su pareja Ramón Pereda, en el 65. Se separaría de Pereda en el 86, y se casaría en el 89 con Benjamín Álvarez, cuando tenía 57 años. El matrimonio duraría hasta que ella partió en agosto del año 2004, a la edad de 82 años, en la Ciudad de México. Así que si quieres saber más de la rumbera primaria, o primera rumbera por excelencia, María Antonieta Ponos, la de Siboney, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Y una vez más, gracias por preferirnos. Y recuerda, que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se te olvide, que te queremos mucho. María Antonieta Ponos Nacería en La Huana, Cuba, un 11 de junio de 1922. No se conoce muchos detalles acerca de su infancia y juventud. Sin embargo, se sabe que en su adolescencia formó parte del equipo oficial de voleibol de su país natal, Cuba. Más tarde, comenzó a bailar en diversos teatros y clubes de baile en La Havana. Iniciaría su carrera entonces en el cine, en su tierra natal, en el año 1938, con un pequeño rol en la película, La Serpiente Roja. Protagonizada en ese entonces por Aníbal del Mar. Poco después conoció al actor director cinematográfico, Juan el Viejo Orol. También conocido como El Asaltacunas. Se convierte en su pareja en diversos concursos de baile en la isla. Y tras convertirla en su esposa, este decide lanzarla como estrella de cine en México. Como dato curioso, El Asaltacunas de Juan Orol se casó con ella cuando ella tenía 18 años y él 43. Debutaría en la cinta Siboney de 1938, dirigida por él. María Antonieta es la primera rumbera que triunfa entonces en el cine mexicano. Y la que de alguna manera perfilará la aparición del género conocido como el cine de las rumberas. A pesar de que otras actrices ya habían bailado rumba y ritmos tropicales en algunas películas. Pero es María Antonieta la que resume todas las características que definieron a las exponentes del género. En una entrevista en el 48, la actriz definió el estilo de bailar de ella como único. Ya que ella sentía todo por el baile. Después de su debut en el cine, María Antonieta no solamente se dedicó a hacer películas. Sino que hizo una gira bailable en los Estados Unidos. Particularmente en Nueva York y Chicago. En 1942, retoma otra vez el cine con un pequeño rol en la cinta La Última Aventura de Chaflán. Última cinta del comediante Carlos López Chaflán. En el 43, María Antonieta es invitada por el productor Guillermo Calderón para participar en la cinta Noches de Ronda. Película realizada como vehículo de lucimiento para los actores Susana Guizar y Ramón Armengart. Que sin embargo son ocupados por la naciente estrella. En ese mismo año actúa en la cinta Conga Roja al lado del consagrado Pedro Armendariz. Independientemente de su relación laboral con Orol, María Antonieta filma otras cintas con otros directores. Entre estas se destacan Viva del 44 y Balajú con Pedro Infante. Rosalinda del 45 con Rafael Baledón entre otras. Estas cintas le permiten lucir también sus dotes como actriz. Con un matiz muy diferente al del peculiar estilo de las películas de Orol. Pese a no sentirse cómoda filmando las cintas dirigidas por su marido. Él la obligaba a filmar algunas cintas que ella no quería firmar. Como lo fue cruel destino del 44. Sin embargo, su relación laboral y personal con Orol se vio deteriorada. La película Pasiones Tormentosas pondría fin a la relación profesional que unía a la actriz con su marido y descubridor y mecenas. Tras su ruptura profesional y sentimental con Orol, María Antonieta fue contratada por el productor Gregorio Wallstrand. Allí realizaría exitosas cintas como La Reina del Trópico del 46, Marco Antonio y Cleopatra. En los 50, María Antonieta conoce a quien sería su segundo marido, el actor y director Ramón Péreda. En 1950, cuando éste la contrata para filmar la cinta El Ciclón del Caribe, Péreda había estado casado con la también actriz Adriana Lamar y buscaba una nueva musa cinematográfica, con Percha como director. María Antonieta realiza algunas de sus mejores cintas, de las cuales destacan La Reina del Mambo del 50, con Pereda, protagonizada junto a Sara García. María Cristina del 51, La Niña Popov del 52, también basada en un musical de Pérez Prado. Ese mismo año se incorpora al mercado brasileño con la cinta Carnaval do Atlántida. Pero en los años 60, su carrera empieza a estancarse. Ya era una mujer madura, atrás habían quedado aquellos papeles como actriz principal. Probablemente su único éxito en aquella época sería el musical Romance en Puerto Rico del 62, que protagonizó con el cantante Bobby Capo. Su última cinta en aquel momento sería Caña Brava, filmada en la República Dominicana. Decidió retirarse en los años 70 de la actuación y dedicarse a su familia. Tendría a su hija, María Guadalupe Pereda Pons. Pero el matrimonio con Pereda llegaría a su fin en 1986. Su último marido sería Benjamín Álvarez, quien se casó con ella en el 89 y estuvo con ella hasta su fin, el 20 de agosto del año 2004, a la edad de 82 años, en la Ciudad de México. Como anécdota se cuenta que el cuerpo de María Antonieta Pons siempre era blanco. Tenía una brancura impresionante, ya que siempre se echaba talco para evitar la sudoración. Como dato curioso se cuenta que en el libro Memorias de un reportero, de un periodista llamado Roberto Blanco Moeno, se refiere a un acontecimiento pintoresco que ligó a Juan Orol con Máximo Ávila Camacho, hermano del entonces presidente de México Manuel Ávila. Máximo solía pretender a muchas actrices que le gustaban, tenía dinero y tenía influencia ya que su hermano era presidente. Y debido a su gran fortaleza y poder económico, pocas se atrevían a rechazarlo. Pero cuando María Antonieta Pons estaba casada con Juan Orol, le mandó un ramo de flores de parte de Maximiliano Ávila, decía el ramo. Cuando Juan Orol se enteró de esto, se apareció en el despacho de Maximino y le dijo, ¿Usted mandó a llamar a la señora María Antonieta Pons, quien es mi esposa? Supongo que lo que quiera tratar con ella, puede hacerlo conmigo, le dijo Juan Orol. Maximino Cobarde ofreció disculpas y no se atrevió nunca a mandar siquiera un saludo a María Antonieta. Sin duda alguna, era una mujer que cautivaba a cualquiera con su belleza. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Si no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Y muchas gracias.